Tengo todo lo que no te digo guardado en un cofre. Ojalá fuese un tesoro lo que escondo. Llevo demasiado tratando de salvarme. Y en cada uno de estos intentos absurdos en los que reconstruyo nuestra historia, esa que habíamos tirado por la borda justo antes de que empezara. En cada intento fallido por rescatar este buque a la deriva, aún a sabiendas de que se inundaba desde el fallecimiento. En cada intento en vano por salvar a dos cadáveres frutos de otras historias. En cada uno de ellos, y con la rabia de no haberte hecho un favor, o a mí, de no haberme hecho consciente de que el final estaba anunciado, de que el naufragio era inminente. En cada intento fallido de buscar un motivo para rescatar lo que parecía oro, ahora hundido en lo más profundo de agua salada, que brotaba de un cuerpo al que ya no le quedaba nada más que ofrecerte, me obligo a nadar contra gravedad. Y estas ojeras que anuncian mi cansancio, y este pecho malherido, maltrecho y estos pulmones casi ahogados, vuelven a respirar cuando dejo de intentarnos. Resultó que salir a flote significó hundir tu existencia para así poder salvar la mía.